Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Al menos en las empresas surtidoras de oxígeno medicinal se han recibido tres denuncias de las que han resultado observaciones menores en cuanto a sus precios de venta. Así lo aseguró Armando Guzmán García, director de la Oficina Estatal de Defensa del Consumidor en Guanajuato. Explicó que en ese caso la empresa ha acreditado con facturas el incremento de insumos para poder venderlo. Guzmán García expuso que se han desplegado operativos en diferentes puntos de la región en donde están regulando el comportamiento comercial al acudir y cerciorarse de que no se discrimina o condiciona la venta de oxígeno. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, señaló que mantendrán la insistencia con el gobierno federal para obtener vacunas contra la COVID-19 ante la imposibilidad de comprarlas en estos momentos. Ante el anuncio de la compra de 400 concentradores de oxígeno, el mandatario estatal señaló que se analiza a quienes se entregarán. Entre las solicitudes tienen un asilo en Celaya. Compré ahorita las vacunas. Hemos tenido reuniones con varios laboratorios y nos dicen que por el momento no hay esta disponibilidad y que hay compromisos con México. Aquí lo que estamos tratando de hacer aquí es con el gobierno de México para ver si hay alguna de las compromisos que ellos ya tengan hecho que pudieran pasarnos. Y pues es el tema principal que veríamos con ella. Los guardias de seguridad privada que están a cargo de los cercos de acceso de los distintos fraccionamientos privados hacen su trabajo sin saber si volverán a casa por perder la vida al enfrentarse con asaltantes armados o por impedir el robo del patrimonio de la ciudadanía. Al menos así es como describen su trabajo los vigilantes de diferentes fraccionamientos privados del Boulevard Delta ubicados en los alrededores de zonas habitacionales de alta problemática, donde sus habitantes han sufrido robos a pesar de la infraestructura de vigilancia. Tanto en colonias populares como en fraccionamientos, el robo a casa habitación está a la orden del día, tanto en casas muestra como las que ya tienen dueño. Consulta toda la información en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.